Hemos visto la maduración de los glóbulos, perdón, de los linfocitos. Hemos visto los linfocitos B1, B2, linfocitos de la zona marginal del vaso. Y también hemos visto cómo se activa un linfocito B, cuál es el proceso de activación, proliferación y convertirse a una célula efectora. Que en el caso del linfocito B se convierta a célula plasmática liberadora o secretora de inmunoglobulinas o anticuerpos. Entonces, nos quedamos en esta imagen para ver los isotipos de anticuerpos. Y les había explicado que el isotipo de anticuerpo depende de la cadena pesada. Recordando que en la fase de prelinfocito B había un reordenamiento de la cadena pesada de la inmunoglobulina. Según el tipo de cadena pesada, determina el tipo de anticuerpo. Entonces, la cadena pesada para la inmunoglobulina G, la cadena pesada entonces es una cadena pesada, se llama gama, cadena pesada gama. Para la inmunoglobulina D, la cadena pesada es de tipo delta. Para la inmunoglobulina E, la cadena pesada es epsilon. Para la inmunoglobulina M, que habíamos explicado, que es grande, está conformada por cinco cadenas. Por lo tanto, se dice que es pentamérica. Y cada cadena tiene dos sitios de unión. Por lo tanto, hay diez sitios de unión. Y se dice, es decavalente. Tiene diez sitios de unión por el antígeno. Esta IgM, las cadenas pesadas, las, ya no es una, ¿no? Las cadenas pesadas son de tipo mu. La inmunoglobulina A, que puede haber monomérica o dimérica, como el gráfico que se ve acá. Son dos cadenas pesadas. Cada cadena pesada es de tipo alfa. Entonces, van a ver el detalle de cada una de ellas. La M, una de las más importantes, por ser la primera que se forma en el linfocito, en el linfocito B. Y además constituye parte del BCR, o receptor de células B. Como dijimos, es pentamérica. Las cinco cadenas están unidas entre sí, por puentes de isilfuro y una cadena llamada cadena J. ¿Cuándo aparece? En la respuesta primaria, es decir, en la fase aguda. Cuando nosotros estamos frente a un antígeno, recuerden que primero se deja en cadena la inmunidad innata. Paralelo a ella, activa la inmunidad adaptativa. Y lo primero que se va a activar es la IGN. ¿Por qué lo primero? ¿Por qué lo primero? Porque es la que está encargada de ser BCR, el receptor de la célula B. Por lo tanto, va a ser la primera en actuar. Se produce como un anticuerpo también natural o polireactivo. Se refiere al natural cuando, por ejemplo, los anticuerpos que tenemos por grupos sanguíneos son anticuerpos naturales. En la membrana, es un dímero. ¿Qué quiere decir? En la membrana no es pentamérica. Es un dímero, quiere decir dos cadenas. Pero cuando es secretado por una célula en estado de célula plasmática, es pentamérica. Repitan lo que dije, por favor. La inmunoglobulina M, cuando está sobre la membrana del linfocito B, es dimérica. Dimérica. Repitan lo que dije, por favor. En la IGM, en la membrana, es un dímero. Un dímero quiere decir dos cadenas. Sí. ¿Ya? Y cuando es secretado, cuando es secretado, cuando ya este linfocito B pasa a células plasmáticas y secreta. Secreta quiere decir libera inmunoglobulinas, la IGM es secretada en forma pentamérica. Repitan, por favor. La IGM, repitan, por favor. La IGM es secretada en forma pentamérica. Cuando es secretada, pasa a ser una célula plasmática. Una célula plasmática es pentamérica. 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 ¿Qué quiere decir pentamérica? Está formada por cinco cadenas. Entonces, vean hacia el centro. Cada uno de estos globitos que aparecieran son una cadena. Lo estoy ampliando para que vean las cinco cadenas. Miren, la cadena J. Empecemos de la cadena J hacia la izquierda. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Es por eso se dice pentamérica. Penta, cinco, médica, cadenas. Pero, fíjense, al contorno son diez sitios de unión. Por lo tanto, se dice, se usa el término de valencia, decavalente. Entonces, secretada como un pentamero. Es un potente activador de la vía clásica del complemento. La vía clásica la vimos en la primera parte. Vía clásica, vía alterna. Y la vía clásica tiene que ver para su activación IgM. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, la inmunidad innata activa a la inmunidad adaptativa. Y la inmunidad adaptativa activada retroalimenta la inmunidad innata. Por eso es que decíamos, el hecho de hablar de dos respuestas es solo en papel, en didáctica. Porque en el organismo es simultáneo y se ayudan simultáneamente. Entonces, si hablamos en términos de serología, la IgM es eficaz en la aglutinación. Entonces, aglutinación, entendemos el término porque hemos hecho reacciones en el laboratorio. Y esa aglutinación que hemos visto en una placa es la misma que puede ocurrir en vivo, en vivo, cuando aglutina a un microorganismo. Por eso es que si aglutina, como lo vemos in vitro, se forman esas bolitas, ¿no ves? Esos grumocitos. ¿Se imaginan el organismo que me queden esos grumos? No pueden quedarse. Puede producir esa aglutinación. Pero así también recuerden que tenemos otros elementos del sistema inmune que reciclan o eliminan los complejos autoinmunes para que no me queden estos residuos en el organismo. Entonces, cuando habla de citólicis, recuerden que citólicis es la destrucción de una célula. En este caso, citólicis de microorganismos quiere decir que este microorganismo, que también es una célula, no se olviden, no propia. Es una célula, puede ser procariota, podrá ser del reino monera o del reino trotista, pero puede también eliminar esa célula porque se perfora su membrana celular y revienta. Los 10 fragmentos FAB, lo decavalente que dijimos, los 10 fragmentos FAB para la unión del antígeno tienen alta avidez, alta capacidad de unión al antígeno. Dice, confinada al espacio intravascular, ¿qué quiere decir? Su lugar de acción, su lugar de circulación es el espacio intravascular o circulatorio. Representa el 10% de los anticuerpos que están en suero. Entonces, si se hace un recuento de inmunoglobulinas en el suero, porque hay también el kit para el recuento de inmunoglobulinas. Si hago un recuento total, que existe ese kit para el recuento total de inmunoglobulinas. El 10% de ese resultado corresponde a IgM. La IgG, la inmunoglobulina G. Esta es monovalente, quiere decir una sola cadena. La más abundante en el plasma. El 80% del recuento de inmunoglobulinas corresponde a inmunoglobulina G. Es monomérica, es un monólogo, es monomérica. Tiene bajo peso molecular y esto es importante. La pentamérica, al ser cinco cadenas, automáticamente es más pesada. La inmunoglobulina G tiene bajo peso molecular y eso permitirá que sea la única inmunoglobulina capaz de atravesar la barrera placentaria. Existen isotipos de inmunoglobulina G. G1, G2, G3 y G4. La inmunoglobulina que participa, esta inmunoglobulina G, es la que participa como respuesta secundaria. Quiere decir, después que se forma la inmunoglobulina G y empieza a realizar su actividad efectora, la siguiente en formarse y venir a participar también con su efecto, esta inmunoglobulina G. Por eso se habla de que cuando hacemos nosotros análisis en laboratorio, la inmunoglobulina M me determina la fase aguda de una enfermedad y la inmunoglobulina G me indica la fase crónica o la fase no activa, sino que quedan inmunoglobulinas de memoria. Por ejemplo, si nos vacunamos para el COVID y nos hacemos la inmunoglobulina M para el COVID, me va a dar negativa si es que no estoy con COVID, obviamente, ¿no? Asumamos que no tengo COVID, pero tengo las vacunas. La IgM me va a dar negativa, quiere decir, no estoy en el estadio de la enfermedad. La IgG puede darme positiva, ¿por qué? Porque yo tengo anticuerpos de fase secundaria o memoria. Entonces, esta IgG en una vacuna de fiebre amarilla, la IgG es la que va a quedar como protectora durante 10 años. O en cada cuadro que nosotros presentemos durante la niñez, la IgG es la que va a quedar como memoria para cuando se repite el proceso, va a ser la primera que va a activar a la IgM para que siga el proceso inmunológico. El inmunoglobulina G se caracteriza porque neutraliza también toxinas bacterianas. Importante porque las bacterias no solo es el antígeno como tal, sino también la liberación de sus toxinas. Obsoniza microorganismos para la fagocitosis. Recuerden, había en el proceso de fagocitosis dos fenómenos, quimiotaxis y obsonización. Quimiotaxis era una acción sobre el macrófago para que éste acelere su movimiento. La obsonización es una acción sobre el antígeno para que sea señalizado. Es como señalizarlo. Si la inmunoglobulina G se adhiere sobre la superficie de un antígeno, como es lo que está mencionando este fenómeno de obsonización, para la fagocitosis va a ser más fácil llegar. Es como decirle, este, este tenés que fagocitar. Es una señalización y esa señalización se denomina obsonización. Activa también el sistema complemento y repetimos, es la única que atraviesa la barrera placentaria. La inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A viene de dos formas. Viene monomérica y dimérica. La que vemos en imagen, ¿cuál será? ¿Será la monomérica o será la dimérica? Dimérica. 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 Correcto. Entonces, la inmunoglobulina A tiene dos subtipos, IGA1 y IGA2. La IGA1 es monomérica y la IGA2 es dimérica, la de la imagen. La monomérica es la que se encuentra en plasma, vale decir, en circulación. Mientras que la dimérica, que es la IGA2, es la que predomina en secreciones externas como saliva, lágrimas, mucosa, leche materna o todo lo que sea secreciones. La inmunoglobulina A es una de las que mayormente se produce en el organismo, debido a que tiene que estar presente en todas nuestras mucosas y secreciones. En el compartimiento vascular, vale decir, en vascular es el sistema circulatorio, se encuentra, recuerden, como monomérica, pero también se encuentra como dimérica en las secreciones de los aparatos respiratorios, genitourinario, intestinal, saliva, lágrimas. Aquí quiero hacer un paréntesis, durante la época del COVID, los primeros kits que aparecieron para el ISA eran la inmunoglobulina M y G, son los primeros que aparecieron. Entonces, esto solo me determinaba estadio de fase aguda o estadio de fase secundaria, que quiere decir que ya se cursó la enfermedad y ya solo quedan anticuerpos de memoria. El siguiente kit que salió al mercado fue la IGA. Entonces, normalmente nosotros en una hepatitis no le vamos a hacer IGA. En otros tipos de virus, una fiebre amarilla, no vamos a hacer IGA. Entonces, no hay, digamos, por lógica o por conocimiento de la inmunología, siempre se ha hecho IGM primero, IGG después. Sin embargo, cuando sale la IGA, nos deja un poquito de enjaque para todos los laboratorios, porque cuesta cambiarnos el chip a veces de lo que, cuando ya uno aprende algo, cuesta cambiarnos el chip. Entonces, toca volver a repasar la teoría. Y tenía lógica que salga el IGA por los productores de las empresas, porque el COVID, ¿por dónde ingresaba? Ingresaba por la mucosa oral, ¿no es cierto? Recuerden, a través de receptores, pero por la mucosa. Y a dónde se iba a alojar, en la mucosa pulmonar, en el aparato respiratorio. Y es así que la IGA se convirtió en un estadio de detección de fase más temprana, inclusive, que la IGM. Entonces, la clave era que la parte laboratorial entendamos, cambiemos en nuestro chip, que la M, en este caso particular del COVID, iba a detectarla después de la IGA, porque como antígeno, primero se iba a ir a la mucosa. Después iba a desencadenarme la IGM. Por lo tanto, la IGA se volvió primordial para la detección del antígeno de COVID. Cerrar paréntesis ahí. Y justamente por el párrafo que dice que se encuentra en mucosas. Entonces, su principal función de la inmunoglobulina A es la protección de las mucosas. Cuando se encuentra en estado dimérico, o sea, cuando dos monómeros se van a unir para formar el dímero, se unen a través de puentes de disulfuro y este enlace que ven ustedes denominado cadena J, que son enlaces de disulfuro. ¿Posee la inmunoglobulina A un componente secretor? Fíjense, S-I-G-A dice la, entre paréntesis, fíjense, S-I-G-A. Aquí, entre paréntesis, vean que dice S-I-G-A, quiere decir inmunoglobulina A secretor, secretora. Es una variante que se produce en las células mucosas. Esta variante se produce especialmente en las células mucosas y esto protege a la propia inmunoglobulina y a las células mucosas de la proteólisis enzimática. Quiere decir que no sea proteólisis, que no sea rota, que no sea fragmentada por las enzimas que estén en estas células. Y además va a facilitar su transporte de la inmunoglobulina A. El isotipo IGD, esto lo hemos mencionado, es una de, siempre va a estar acompañando a la IGM como BCR. Habíamos dicho que no tiene una función definida. Se expresa junto con la IGM durante la maduración del linfocito B virgen. La IGE, actúa como un correceptor para el antígeno, es monomérica, poco abundante en plasma, normalmente se encuentra en la membrana y se desconoce su función. Por lo tanto, se asume la función de la IGD, es un correceptor de maduración del linfocito B. La IGE, el isotipo IGE, es monomérico, es monomérico, quiere decir, tiene una sola cadena y dos sitios de unión. Se produce por las células, los plasmositos a nivel de las mucosas. ¿Cuáles son los plasmositos? ¿Cuáles son los plasmositos? ¿Cuáles son los plasmositos? ¿Se pueden decir cuáles son los plasmositos? ¿Chicos? ¿Los anticuerpos, doctora? No, los plasmositos es la célula plasmática. Las células plasmáticas, recuerden que eran las secretoras de anticuerpos, ¿no ve? El linfocito B, el linfocito B produce, pero no secreta. Cuando pasa al estadio de célula plasmática, secreta, libera anticuerpos. También esta célula plasmática. También esta célula plasmática se le dice plasmosito. La inmunoglobulina E es secretada por las células plasmáticas o plasmocitos, ¿en qué lugar? En las mucosas. La inmunoglobulina E tiene concentración baja en el plasma. La IgM y IgG activan el sistema complemento. La IgE no activa el sistema complemento. Su principal sitio de estar o donde tiene receptores para FC de inmunoglobulina E es los mastocitos y los vasófilos. Se considera que la IgE es mediadora de la respuesta inmune de hipersensibilidad tipo 1 y también en contraparásitos. Se dice que es la inmunoglobulina E se activa en procesos alérgicos y procesos parasitarios. Entonces, en procesos alérgicos, fíjense la última línea, también está aumentada en infecciones parasitarias. Cabe aclarar, como dice el párrafo anterior, confiere protección local frente a ciertos patógenos grandes como el mintos. Sirve para reclutar células plasmáticas, células plasmáticas linfocitos, a través de una reacción inflamatoria aguda. ¿Qué hace la inmunoglobulina E? Esta región de acá, donde está la cadena pesada, se denomina FC. Las células mastocitos o células cebadas, también llamadas, o los vasófilos, en su membrana van a tener receptores. Se dice receptores para FC. Muchas células tienen receptores para FC. Pero este FC debe ser específico. Entonces, la inmunoglobulina, por ejemplo, el vasófilo tiene receptor para FC de la IgE. Este receptor se va a anclar, esta FC se va a anclar al receptor. Y tiene el FAB, junto con el vasófilo, tiene una acción especial. Cuando capte el alminto, por este FC, lo capta el alminto, y el vasófilo aprovecha y degranula su contenido, sus bombas, sobre el alminto. A ese proceso se le llama citotoxicidad dependiente de anticuerpo. Y está en esta imagen. Entonces, fíjense, lo voy a ampliar. El verde es el alminto, ¿ya? Este es un vasilo. Pueden ver ustedes aquí abajo, los sitios de FAB están unidos al antígeno, que es el parásito. El FC, si ustedes se fijan, está unido al receptor del vasófilo. Entonces, como ha producido este gancho vasófilo, unido por FC a la inmunoglobulina E, y a su vez, está captó por su FAB al parásito. ¿Ya? ¿Miren? Entonces, este efecto, el vasófilo lo aprovecha. Y aprovechando esa unión, lanza, degranula su contenido sobre el parásito. Y resulta que en esos gránulos tiene proteína básica principal, tiene lactoferrinas, que destruyen el parásito. Entonces, como lanzó sus tóxicos sobre el parásito, se destruye el parásito. Entonces, de esa manera, la SELA mató al parásito, pero no sola, sino por el enganche del anticuerpo. A ese fenómeno que se produce, se denomina citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo. Una propiedad particular de la IgE, sin que la IgE misma destruya. La IgE no lo destruye. Ayuda a destruirlo a través de la célula. Aquí pueden ver un cuadro resumen de las inmunoglobulinas. En cuanto, ojo, no de todas sus características. Este cuadro resumen es de su función efectora, de la función. Lo que ya vimos, eran como las características de cada una. Pero aquí, este cuadrito, asume las funciones o la capacidad efectora. La inmunoglobulina G, opsoniza antígenos para facilitar la fagocitosis. Activa el sistema complemento por la vía clásica. Ayuda a la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos también, pero a través de los natural killer. Está presente la inmunidad neonatal, porque es la que pasa la barrera placentaria. Inhibe a los linfocitos B por retroalimentación. La inmunoglobulina M, tiene su dibujito ahí, pentamérica. Activa células del sistema complemento por la vía clásica. Está presente en los linfocitos B vírgenes como un receptor antígeno. Quiere decir, como el BCR. Además de ser respuesta de fase primaria. La inmunoglobulina A, que puede ser monomérica o dimérica. Dimérica, que es la que tiene mayor función. Está presente en todas las mucosas. Y es secretada a la luz del aparato digestivo, respiratorio. Y donde haya secreciones, entre ello el sudor, entre ello las ceras, entre ello la leche materna. La inmunoglobulina E, el gráfico que acabamos de ver, participa en la citotoxicidad dependiente de anticuerpos en cooperación con los erosinófilos. También la degranulación de los mastocitos para el caso de la protección contra alergias. Y la inmunoglobulina B, pueden ver ustedes ahí, está presente en un linfocito B virgen como receptor de antígenos. Quiere decir, como BCR en conjunto con la IgM. ¿Qué es la inmunoglobulina B? Bien, entonces para continuar, visto esto de los tipos de anticuerpos, existen ya para ver una fase de laboratorio, existen anticuerpos monoclonales. Un anticuerpo monoclonales, un anticuerpo específico para un solo epítope, para un solo, ¿cómo se dice esto? Para la fracción antigénica específica y de un solo tipo. Entonces, podrían funcionar como proyectiles dirigidos capaces para destruir una célula tumoral en específico. O un antígeno en específico. Este tipo de anticuerpo monoclonal se hace principalmente dirigido contra una célula determinada dañada porque ese daño no se repite en todos los tipos celulares. Por eso dice que se puede hacer terapias para el cáncer de anticuerpos monoclonales. En la actualidad, los anticuerpos monoclonales representan el 25% de todos los compuestos biotecnológicos en desarrollo. Se emplean el tratamiento del cáncer, enfermedades autoinmunes y en el caso de trasplantes de órganos para evitar el rechazo del órgano. Este esquema me muestra cómo voy a obtener un anticuerpo monoclonal. Dice, primero vamos a usar el antígeno purificado. Cuando el antígeno se inyecta en el ejemplo que es el ratón, se inyecta en un animal, este antígeno va a empezar a producir una respuesta inmune. Entonces, en esta respuesta inmune lo que se va a aislar, miren ustedes, son las células productoras de anticuerpos, que es la célula plasmática. Ojo, que el anticuerpo, el antígeno está purificado, por lo tanto yo sé que esta célula productora de anticuerpos, que es una célula plasmática, está con anticuerpos, produciendo anticuerpos específicos para el antígeno que se había inyectado. Lo que se hace es una célula tumoral, ven el gráfico, se fusiona, se fusiona con la célula productora de anticuerpos. A esa fusión de la célula plasmática con una célula tumoral, se denomina hibridoma. Y lo que va a producir esa célula plasmática, lo que se va a cambiar, la memoria que tiene esta célula, ya venía dirigida contra este antígeno, que es un fragmento de esa propia célula tumoral, un fragmento cambiado. Cuando se forma el hibridoma, lo que se va a hacer es seleccionar los hibridomas que producen los anticuerpos específicamente para lo que se detectó de la célula tumoral, porque la célula tumoral hay varios elementos que pueden ser detectados. Aquellos que me interesen, que hayan sido contra el elemento representativo de la célula tumoral, se seleccionan, se los apartan, y luego estos se van a proliferar por expansión clonal, y cuando liberen los anticuerpos ya directamente se aíslan los anticuerpos. Estos anticuerpos monoclonales se liofilizan. Entonces, de este modo, que vienen estos anticuerpos monoclonales como ampollas, hay distintos precios, les contaré, este anticuerpo, el proceso es muy caro. Todo esto que se ve en una imagen, implica muchísimas pruebas de laboratorio específicas. Entonces, dependiendo del tipo de anticuerpo monoclonal, puede costar hasta 500 dólares o hasta 1000 dólares, que es una dosis de anticuerpo monoclonal. Entonces, vamos a ver las interacciones que puede ver también entre antígenos y anticuerpos, que es lo que nosotros vemos en el laboratorio. Cuando un antígeno reacciona con un anticuerpo, es lo que llamamos complejo inmune. El antígeno, ya conocemos que es una sustancia extraña, exógena de mis células propias. Son inmunogénicas, quiere decir, inmunogénico quiere decir, desarrolla una respuesta inmune, estimula. Quiere decir, a toda acción una reacción. Si esta acción de la presencia de un antígeno produce una reacción, que es una reacción inmunológica, es un antígeno. Lo que no es antigénico, no va a estimular la respuesta inmune. Reaccionan entonces estos antígenos con los anticuerpos. Recordemos que en el antígeno tengo regiones proteicas específicas denominadas epítope. Se pueden localizar en la superficie el epítope del patógeno. Estos antígenos tienen naturaleza proteica, polisacárida, hipoproteica. Recordemos que para que sea reconocido por un linfocito B, puede tener polisacárido. Pero para que sea reconocido por un linfocito T, solamente funciona el fragmento proteico. Para la interacción antígeno-anticuerpo, para que se forme el complejo antígeno-anticuerpo o complejo inmune, lo que participan en esta unión, como lo vemos acá, antígeno-anticuerpo, para que participe, se forme este complejo, participan fuerzas electrostáticas, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, fuerzas hidrofobas. Quiero que me digan, si estos enlaces están participando en este complejo inmune o unión del antígeno con el anticuerpo, este enlace que se forma o este complejo inmune, ¿su unión es fuerte o débil? Débil. Débil, porque estos enlaces son enlaces débiles, ¿verdad? Por lo tanto, una vez que se ejerza su acción, es por eso que es más fácil eliminar los complejos inmunes, porque sus interacciones son enlaces débiles. Cuando tengo el complejo inmune, cuando tengo el complejo inmune, ¿de qué se trata? ¿Qué se pretende? ¿Qué quiere el anticuerpo o inmunoglobulina? ¿Quiere inhibir la toxicidad del antígeno en el organismo? El complejo inmune, constituye una consecuencia natural de la respuesta inmune o moral, humoral porque son anticuerpos, están en las secreciones o líquidos o fluidos, necesaria para depurar la eficacia del antígeno. Lo que se quiere es que el antígeno no produzca un efecto ni libere sus toxinas. El complejo inmune permite que los anticuerpos puedan activar el sistema complemento, puedan activar la fagocitosis y puedan mediar respuestas inflamatorias. Entonces, cuando el antígeno se une con un anticuerpo, este anticuerpo llama a la fagocitosis, llama al sistema complemento, estimula respuestas inflamatorias cuando está en la forma de complejo inmune. Entonces, las reacciones que vamos a tener nosotros inmunológicamente y que la han podido ver en laboratorio son la precipitación, aglutinación, neutralización. Son en general los tipos de efectos que me puede causar o que genera el complejo inmune que es el antígeno con el anticuerpo. La aglutinación, al unirse el antígeno con el anticuerpo soluble, forman agregados insolubles, precipitan lo que inactiva el antígeno. Entonces, esto ocurre. Están libres, los sitios FAB se unen al antígeno, los sitios FAB, pero por doble, miren, formándolo como si fuera un sándwich de anticuerpo atrapando al antígeno. Y así se forman los agregados o precipitados y esto inactiva al antígeno. El otro tipo de reacción es la aglutinación. Los anticuerpos se unen a los antígenos que están en la superficie de los patógenos. Los anticuerpos tienen dos sitios de unión que se llaman FAB, forman agregados y los microorganismos ya no pueden infectar a las células. Fíjense, voy a volver a la imagen anterior. Para la precipitación se forma como un sándwich de anticuerpo y fíjense que quedó atrapado el antígeno. Para la aglutinación, observen ustedes, se formó un sándwich también de anticuerpo, pero con doble capa de antígeno. ¿Pueden ver adentro? Con doble capa de antígeno. Entonces, por eso es diferente la precipitación que la aglutinación. Esta imagen lo que me muestra es la diferencia en cuanto a la reacción. Y visiblemente, la aglutinación es como cuando vemos un grupo sanguíneo. Un grupo sanguíneo, cuando ve la reacción, eso es aglutinación. La aglutinación no resuspende. Muchas veces, y no me deja sobrenadante por si acaso, todo se cuaja, todo se aglutina. En cambio, en el precipitado, lo que me deja es una fracción sólida y una fracción libre, como cuando ustedes pasan laboratorio y hacemos de química, la precipitación la puedo separar porque cuando hacemos filtración, en el papel filtro se va a quedar el precipitado y lo que pasa es el sobrenadante, ¿verdad? Entonces, se puede separar. Pero en el caso de la aglutinación, no se puede separar. ¿Por qué? Porque tenemos un doble, una doble capa atrapada de antígenos. Y la tercera fase, que solo es la neutralización, la neutralización, los anticuerpos que están situados en la membrana plasmática bloquean la acción del antígeno contra una célula. Así los antígenos no se pueden unir a las células y matarlas. Entonces veo, tengo el antígeno que está rodeando atacar una célula, tengo el anticuerpo que está en la membrana celular. Entonces, lo que se va a hacer, se va a unir a la... O sea, quiere atacarla, ¿ya? Quiere atacarla. Al atacarla, los anticuerpos de membrana captan a través de su FAB y lo que van a hacer es poner una célula en estado de alerta, pero no la va a infectar porque ha sido protegido mediante esta captación del antígeno. Y lo que hace es ponerla, esta célula, en estado de alerta y estimula a otras células para que se pongan en estado de alerta y puedan expresar mayores anticuerpos en su membrana. Esta otra imagen me muestra qué pasa cuando una célula no tiene estos anticuerpos en la superficie. El antígeno podrá ingresar a la célula y destruir la célula propia nuestra, ¿no? Ahora, ustedes dirán, pero solo la célula plasmática va a tener estos anticuerpos. No, no solo la célula plasmática. La célula plasmática, el linfocito B, produce anticuerpos, inmunoglobulinas, y la célula plasmática los libera. Pero todas las células tienen capacidad de tener en su membrana anticuerpos. ¿Por qué? Por lo que yo les dije hace un rato, porque tienen receptores para FC. Porque tienen receptores para FC. Así, por ejemplo, si volvemos para recordar un poquito la actividad del eosinófilo, acá, el eosinófilo, fíjense, como tiene estos sitios que se llaman receptores para FC de la IgE, en cada sitio puede entrar una IgE, en cada sitio. Por lo tanto, también él puede estar rodeado de anticuerpos, como en este estado que vemos de neutralización. La opsonización, la opsonización, habíamos explicado, es cuando él, es otro efecto del anticuerpo en general, el anticuerpo se sitúa en la superficie, en la superficie del antígeno. Este es un antígeno con sus sitios, con sus sitios representativos, sus sitios, sus epítopes. Entonces, viene un anticuerpo y se pone sobre, sobre el antígeno. Esto va a ser, esto va a ser que lo marque, que lo señalice. Entonces, por otro lado, hay moléculas de C3, recuerden, moléculas del sistema complemento, que se adhieren al macrófago, y hacen que este se vuelva más veloz. Se vuelve más veloz, pero ¿dónde va a ir? ¿Dónde va a ir? Va a ir, ah, allá está identificado, ahí está el anticuerpo, pum, va, y fagocita. Ese es el fenómeno de opsonización señalar. Entonces, la opsonización siempre va a ir acompañada de la quimiotaxis. La quimiotaxis es el efecto en el macrófago, y la opsonización el efecto en el antígeno. La opsonización la realiza el anticuerpo, mientras que la quimiotaxis, moléculas del sistema complemento. Por acá en esta imagen, como un anticuerpo, no solamente me puede defender de un antígeno, una bacteria que es del reino monera, como también de un virus, o de una toxina. Esta imagen me representa que el antígeno no solamente puede producir destrucción del parásito, sino que también puede producir neutralización, no se olviden, pero con los diferentes gérmenes que actúan, y uno, algo importante, que también actúa sobre las toxinas. Esta imagen, un linfocito, un linfocito B, que él, al tener, recuerden, al tener la IgM asociada a la IgD, tiene, eso es su BCR, y va a poder identificar a los antígenos, sin que le presente. Entonces, va, ah, te atrapé. Entonces, empieza a clonarse, en forma, clonal, para tener la misma información, pero además, le va a pasar información al linfocito T. Cuando le pase al linfocito T, lo que va a pasar es que se va, va a pasar de su estadio de célula, del linfocito B, célula de memoria, y por lo tanto, como célula de memoria, va a tener la misma información, y va a poder pasar a su estadio también de célula plasmática, liberando anticuerpos contra esa información que había recibido. Al secretar anticuerpos, esos anticuerpos van a tener los efectos que habíamos hablado, de neutralización, aglutinación, precipitación, pero además, también la opsonización, y como veo acá, como opsonización, va a estimular también la fagocitosis. Ups, directamente contra los antígenos, directamente contra los antígenos. Entonces, esta imagen, me puede resumir, la capacidad que tiene un anticuerpo de defender nuestro organismo, o lo potente que es un anticuerpo, para el sistema inmunológico. Ahí finalizaría, hay más diapositivas, pero se repiten las diez últimas, entonces, esta es la última diapositiva. ¿Alguna consulta que tengan? Porque aquí finaliza, son cuatro temas para el segundo examen. ¿Consulta que tengan, chicos? Doctora, no la entendí bien, eso de la opsonización, creo que antes de esto, lo estaba hablando, en su otra diapositiva, la anterior. ¿La opsonización? Sí, antes de esta, pero... Ya, ahorita la vuelvo. ¿Antes de esta? No, anterior a esa, sí, sí, anterior a esta, el otro, el otro. Bote mi teléfono. ¿Esta? Sí, esa. Normalmente, los antígenos, tienen sus sitios representativos protéicos, ¿no ves? Sí, doctora. El antígeno, el bicho, ¿qué me interesa? Voy a volver a la otra imagen. ¿Qué me interesa de un bicho? Resulta que tiene algunos sitios representativos del antígeno. No es toda la masa. No es toda la masa. tiene sitios, como en esta imagen, se ve esos sitios usaditos. Esos son sitios representativos de un antígeno. Este sitio representativo del antígeno, que pudiera ser una fracción proteica, para el infocito B, un sitio representativo es cualquiera, pero para un infocito T, un sitio representativo es una fracción proteica. En este caso, es un sitio representativo. ¿Ya? ¿Qué pasa? Este es un antígeno normal, que está paseando por ahí, queriendo atacar, en nuestro organismo, y el anticuerpo, que está representado acá con la línea roja encima, lo que va a venir es a adherirse a este antígeno. Cuando se adhiera a este antígeno, hay un efecto que se llama neutralización, como lo que vimos acá. La diferencia, la diferencia en esta neutralización, es que no está adherido a la célula, solo va a ser este pedazo. Es como una neutralización, pero no está sobre una célula. Está el antígeno libre, y vienen los anticuerpos, y lo neutralizan. El término neutralización, lo usamos cuando protejo una célula. Por eso acá, no uso el término neutralización, sino opsonización. Se viene el anticuerpo al antígeno, ¿Ya? A sus sitios representativos. Cuando está así, opsonizado, esta imagen ya es opsonizado, el macrófago, que por otro lado, viene de ser estimulado por moléculas del sistema complemento. Hay moléculas del sistema complemento, como las C3As, que estimula la fagocitosis, ayuda a la quimiotaxis. Entonces, la quimiotaxis viene este, más veloz viene, pero ¿a dónde? ¿A dónde va a correr? El macrófago suele ser muy lento. Entonces, cuando recibe una molécula para, del sistema complemento, se acelera, empieza a andar a 100 por hora. Entonces, si andaba a 1 por hora, empieza a andar a 100 por hora. Pero, ¿a dónde? ¿A dónde va a ir? Tiene que ir a algún sitio. El sitio para él es el lugar donde esté opsonizado, donde esté marcado. Entonces, él va a venir ahí, a este antígeno, opsonizado, y lo va a fagocitar. Entonces, esa es la ayuda también de los anticuerpos, opsonizar antígenos para que sean fagocitados. Como fagocitosis, ya me voy a, me voy a deshacer de este germen, como fagocitosis. Al deshacerme de este germen, sigo haciendo que se estimule el sistema inmune, porque recuerden que cuando lo fagocite este, también va a tomar este fragmento representativo para volverlo a presentar a linfocitos T. Entonces, todo el sistema se engancha y se va estimulando hasta que se eliminen todos los antígenos presentes en nuestro organismo. No sé si pude ayudarle. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna consulta, si no, vamos finalizando. Tengo, a ver, cuántos tengo en sala. Tengo 28 personas en salas. Lo voy a tomar en cuenta cuando tome la asistencia del ingreso al examen de segunda instancia. Perdón, el examen de segundo parcial. Se van a listar para encender su cámara, por favor, para la asistencia. Voy ahorita a dejarlo. Gracias.